Uy, nos vinieron a buscar, boludo Están todos acá adentro ¿Ahá está? Si, si Ven acá abajo Sí, están ahí abajo Maté dos El otro se está levantando Si, ahí estoy, lo rematé Estaba por ahí, Fede Tenés cuidado, eh? Lo maté Bueno Había uno por acá abajo, eh Por ahí, por el techo Uno muerto Oh, de atrás Acá hay uno Está más atrás Ahí lo maté, lo maté ¿Mataste? Si, si, lo bajé No, lo dejé a una bala, el hijo de mi Puta No Muchos pasos ¿Estás dando la corrida? No 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 ¡Vamos boludo! ¡Están acá! ¡Están por ahí arriba! ¿Tenemos un chabón acá o están en el aire? ¡Están en el aire! ¡Lo recontrapuse boludo! ¡Files acá eh! ¡Bájate! ¡No, no! ¡Está por ahí! ¡Se me escapó! ¡Tengo uno cayendo acá! ¡Vamos! ¡Hay uno ahí arriba! ¡De culo no murió eh! ¡Buena, buena! ¡Los compañeros están acá arriba! ¡Baja el otro! ¡Baja el otro! ¡Sí, sí, lo vi! ¡Se mandó todo por la derecha! ¡Se bajaron entre dos boludo! ¡Son dos chabones! ¡Hay uno más a la derecha! ¡Lo bajé a los dos! ¡Buena boludo! ¡Se levantó uno! ¡Tiene un chip! ¡Tiene un chip! ¡Para! ¡Doble baja! ¡No! ¡Batí doble bajo con el aire! ¡Buena boludo! ¡Bien primo! ¡Bien el gas eh! ¡Vamos! ¡Caedo Steel! ¡Che! ¡Si me pasas algo de plata! ¡Compro un UAV! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Cómpralo y tiralo! ¡Nos tenemos acá a la izquierda mirá! ¡Ahí está! ¿Dónde está el que mató a Juan? ¡La concha de la lora! ¡Acá! ¡Si! ¡Pero estoy dando vuelta por toda la construcción! ¡No lo encuentro! ¡Baté uno! ¡Yo me estaba dando vuelta alrededor de la construcción eh! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen a buscarlos! ¡Tienen aire a las armas si tienen! ¡No tengo! ¡No tengo más! ¡Esos son todos boludo! ¡Los que quedan! ¡F damn you! ¡Ay llanos! ¡ equations! ¡Dos Sotiles! ¡Que da uno! ¡Vale boludos! ¡Vamos carlos! ¡Vamos carlos! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Me lo escuchas! ¡No he puesto! ¡No! ¡Vamos carlos! ¡Vamos carlos! ¡Vamos carlos! ¡Vamos carlos! ¡Vamos carlos! ¡Vamos carlos! ¡Hasta a la izquierda! ¡Crackeado! ¡Crackeado! ¡Jos y chicos! ¡Uena el dilo! Soberbio, soberbio Vamos Soberbio Buena fe Si estuvo bueno ese